Además de haber sido una tremenda sorpresa, porque yo venía pensando en otra cosa, y bueno, me eligen como productor agropecuario, que yo no sé si realmente merezco yo tener este reconocimiento. Pero bueno, me lo han dado, así que, qué sé yo, algo habré hecho. Uno ha nacido entre medio de las vides y posteriormente después entre medio de los frutales. Entonces, uno lo hace con todo corazón, es decir, es como una especie de amor que uno tiene para esa actividad, además de hacer otras actividades, ¿no es cierto? Porque, como les decía recién un colega de ustedes, en la chacra a veces no siempre las rentabilidades de una actividad te dan la posibilidad de vivir, por lo tanto tenés que buscar alternativas. Mucho más en un país donde sabés que ninguna institución cuando te va mal te apoya. Entonces tenés que buscar tener las reservas o las actividades necesarias para sobrevivir. Nosotros tenemos una región con suelo clase 2, que es importantísimo, agua totalmente potable para regar. Lo que no veo el gran entusiasmo es en la gente nueva, que se ha resuelto entrar en otras actividades. A veces con mucho menos rentabilidad que si podrían mantener una chacra con una quinta. A lo mejor chicos que heredaron de su abuelo, de su padre todo un sacrificio y que tienen la chacra y tienen el agua. Pero toda esta información que tenemos en este momento los ha llevado a decidir por otra cosa. Eso es lo que más me preocupa. ¡Gracias!